Hola amigos y amigas futboleras, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal en esta ocasión, un nuevo partido del decano del fútbol chileno, últimos en la tabla como el resto del campeonato. Estamos acá, jugamos contra uno de los que está peleando en la cima del torneo, unido en la calera, otro equipo de la quinta región, la misma que la nuestra y bueno, un partido complicadísimo, ya nos tocó la primera rueda y la verdad es que yo encuentro que fue el partido que estuvimos más cerca de ganar, omitiendo los empates que fueron también lo más cercano, yo creo que con calera fue lo que estuvimos más cerca de haber ganado, nos perdimos un penal en el último minuto, Medel se perdió un penal en el último minuto, estuvimos a punto de empatarlo, incluso de ganarlo porque habíamos jugado bastante bien y bueno, nos toca en una unión en la calera que viene con un técnico distinto al que estuvo en esa vez, así que esperemos que haya un cambio y que Wander pueda ganar, ahora hay un incentivo económico por parte de la Sociedad Anónimo Deportiva de Santiago Wander, que dijo 240 millones si es que llegan a quedarse en primera, así que esperemos que con este incentivo económico los jugadores puedan tener un mejor rendimiento. Está complicado el asunto, jugamos en calera, una tierra que la verdad le tenemos mucho aprecio, mucho cariño, estuvimos en la inauguración del estadio Nicolás Chaguán Nazal, y la verdad es que también tenemos un amigo ahí, al Ignacio, un saludo también que hace videos para YouTube y creo que está en el estadio, ahí veamos si va a subir su reacción también y nada, un saludo para él, un saludo para toda la gente que siempre nos ha tratado muy bien y esperemos que sea un lindo partido. Bueno chicos y antes de continuar les vengo a recordar que este video está patrocinado por la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación de fútbol a nivel mundial, acá tenemos las mejores noticias del fútbol actual, podemos ver top news, la última hora de lo que está pasando, novedades España ante Kosovo, el PSG corresponde contundentemente a Javier Tebas, que digamos que es el presidente de la liga, que dijo que no estaba preocupado por la pérdida de Messi, ya que tenía jugadores muy jóvenes como Vinicius Junior, que también iban a ser parte de la marca de la liga. Si sigues a un equipo te van a salir todas las noticias actuales del equipo, acá podemos ver Santiago Wanders, llegan los refuerzos de Santiago Wanders en busca de la hazaña, podemos ver a Joaquín Pereira y a Damián Arce, que son jugadores que vienen a Santiago Wanders ya prácticamente confirmados, ya dejaron su equipo y ya han confirmado el acercamiento de Santiago Wanders, de hecho el uruguayo ya está acá en Chile. Y bueno, puedes ver todos los partidos en directo, en vivo, ahí te sale lo que está pasando minuto a minuto, podemos ver la fecha que tenemos y también tenemos los fichajes, los traspasos. ¿Qué vamos a ver? Los traspasos también que es lo que tiene esta aplicación, podemos ver todos los traspasos confirmados, renovaciones también, préstamos y rumores, eso es lo importante también. Tiene rumores, no simplemente algo que se confirme, sino si escuchas algo para verificar si puede ser real, te viene acá la aplicación y puedes ver si es que es un rumor que está sonando también a nivel nacional. Y bueno, les vamos a dejar el link en la descripción para que lo descarguen totalmente gratis, un link totalmente seguro, ya lo saben, no lo va a mandar en ningún otro lado que es la App o la Play Store, porque sí, está para Android y para IOS. Así que les dejamos el link en la descripción para que apoyen WandFootball, la mejor aplicación de fútbol a nivel mundial. ¡Vamos Wander, loco! Oye, pero arranca o no arranca. Vamos, arrancó, vamos. ¡Vamos Wander! Bueno, ahora que estamos jugando contra Galera, es una ciudad que tantas cosas hemos vivido ahí, quiero mandarle un saludo primero al Ignacio, que ya lo mencioné ahí en el inicio del video, un gran amigo ahí, que nos hemos ganado gracias a esta ciudad, a este equipo también, que por más que hemos sufrido mucho contra ellos, también hemos aprendido a no solo sufrir con ellos, sino a disfrutar también con su gente. También mandarle un saludo a Cementero Bostin, que también hay una persona con la que hablo mucho sobre Galera. ¡Ah! Una de primera, para que ataque el espacio Vargas, estuvo muy bien Viana, cuidado. Cuando se equivoca Galera, viene Wander por el primero, en centro, ¡larga! Se equivocó Galera, la pedía a Ronald. ¡No lo puedo creer! Se había equivocado, sin que presionarlo ahí, bien, bien. A ver, Ronnie, un cabezazo bueno. ¡Va al centro, Arga Chica, arriba, el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¿Quién lo hizo? ¡García, loco! ¿García? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios García? ¿Dio García o no? ¿Quién lo hizo? ¡No lo muestran! ¡Golazo, loco! ¡Qué buen centro, loco! ¡Qué buen centro! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Daniel González, loco. ¡Vamos! ¡Buenísima, loco! ¡Así, así sí, pues, loco! ¡Buen centro, loco! ¡Qué buen centro de marina! ¡Buen! ¿Daniel González? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Oh, loco! ¡Pero qué onda, Daniel González, loco! ¡Salió como un toro! ¡Bien, bien! ¡Ahí está! ¿Ha estado dos veces Vallejo? ¿Sabéis que no se esperaba ese rebote, la verdad? Ni yo me lo esperaba. Pero, no. ¡Hay que estar ahí, loco, Vallejo! ¿Qué pasó con Valle? ¡Gol! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Atención, atención al hincha Guandrino! ¡Marín! ¡Abierto Diego Vallejo! ¡Vallejo y el centro! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Posición de adelante! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¿Era gol de Soto? ¿Era gol de Soto Dios? A ver. ¿Habilitado? No. ¡Adelantadísimo! Ya, ya. Está bien, está bien. Al menos están llegando un poco más y nos están arratonando. El freno de Varga busca Octavio Rivero. El pivoteo para Sacha Saez. ¡Viana notable! Cuando va Wonders. ¡Ronnie Fernández! ¡Ronnie Fernández se enganchó! ¡Ronnie, Ronnie, Ronnie, Ronnie! ¡El remate! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No! Había hecho todo bien, loco. ¿No terminó? No, pero terminó. Era golazo. Vamos, loco. Así hay que seguir. Hay que seguir igual, loco. Igual ahí. En tres cuartos. Que no pase. Que no pase nomás. Y aprovechando bien las que tenemos. ¡Vamos, vamos, Wander! Vamos, loco. Vamos, 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 vamos. Termínenlo. Pero, ¿por qué dan tanto? Están pidiendo mano. Sería mucho, loco. Ocho González, loco. A jugar nomás. No es penal, así como en todas las circunstancias. Es muy interpretable, pero para mí es penal. No hay que darle espacio a que tire centro. Al final, mira. Mira abajo. Ahí le tira el taconazo. Aldrich Jara está de cumpleaños. ¿Nadie lo saludó? ¡Oh! ¡Pase profundo! ¡Se queda el portero! ¡Está el gol para Wander! ¡Paulo Guajardo! ¡Pudo haber hecho un sombrerito! ¡Gira Guajardo! ¡El toque es para Aldrich Jara! ¡Más Wander al área! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Y pasa la de Inver! ¡Se vuelve loco! ¡No! ¡Completamente! ¡Completamente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wander por mantener la ventaja! ¡En 89 del duelo! ¡Atención! 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 ¡Vargas y el tiro libre! ¡Desviado! ¡Se va la pelota! ¡Respira! ¡Presiona Wander! ¡El balón fuera! ¡Se va de la cancha! ¡Lo va a terminar el juez! ¡Lo va a terminar! ¡Vamos! ¡Al fin, loco! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Al fin! ¡Oh, loco! ¡Ocho meses esperando ganar, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tanto tiempo esperábamos por esto, loco! Todavía queda campeonato. No te vayas a salvar con esta victoria, pues, loco. Tenís que seguir ganando. Bueno, los jugadores están prácticamente todos emocionados. Hace mucho tiempo se quitaron una presión de encima de no haber ganado hace tanto tiempo. Justo después del incentivo económico pasó, pero bueno, nada que hacer. La verdad, García, Daniel González siempre han jugado buenos partidos. Soto ha estado muy, mucho mejor, mejorando mucho. Mandarle un saludo a todos los hinchas de Sentido Wander que deben estar pero ahí, pero muy contentos. Igual que yo, yo también estoy muy contento, loco. Después de tanto tiempo, me siento contento por Wander, loco. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse al canal si no lo están, activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en otro video. Chau, chau. 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 Atapar al que logra todo Con el callón Intención Descubrir lo que es real Para que te lo Listo nomás Cuando llegas tan alto Te olvides que vas Y cada vez que te sientes Ni superior Ni siquiera tienes Tiene que poder ser Tengo